Todos necesitamos amor que nunca falla Su gracia y compasión Todos necesitamos perdón y esperanza De un Dios que salva Cristo mueve las montañas Su amor nos puede salvar Él nos puede salvar Creador de todo el universo Jesús la muerte venció Él la muerte venció Aún con mis errores Sé que me aceptas Una y otra vez Mi vida entera ofrezco Para seguir tus brazos Cristo mueve las montañas Su amor nos puede salvar Él nos puede salvar Creador de todo el universo Jesús la muerte venció Él la muerte venció Cristo mueve las montañas Su amor nos puede salvar Él nos puede salvar Te adoró Te adoró Todo el universo Jesús la muerte venció Él la muerte venció Y en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu maestra Cristo y en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu maestra Cristo mueve las montañas Su amor nos puede salvar Él nos puede salvar Creador de todo el universo Jesús la muerte venció Él la muerte venció Cristo mueve las montañas Su amor nos puede salvar Él nos puede salvar Creador de todo el universo Jesús la muerte venció Él la muerte venció En la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad Cristo y en la tierra tu luz brillará Cantamos por la gloria de tu majestad